¿Cuándo va a ser? Sueño con el día en que venga el quinto y nadie me diga porquería Me encantaría escuchar la nueva poesía Llenaría la alcancía si todos los raperos dirían un poco de contenido al día Pero no está, así que vengo a molestar No sabía si estaba a la altura para ser un fucking all-star Pero negro, vengo con el fuego y te voy a inmolar Nadie me puede parar, yo sé cual dentista que te va a arrancar el molar ¡Tiempo! ¡Aplausos! ¡Rido Quilombo! Ok, no lo cortes, o sea, esto es un video largo Sí, 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 estamos, jurado ¡Jurado! Va a elegir al que sigue en cancha A la cuenta de 3, 2, 1 Pasa Mufasa, ok, listo, negro al final de la fila Nero al final de la fila, Lucho El final de la fila al otro lado Al final de la fila, pasa el primero Claro Lucho, vamos, Lucho Ese es el primero Vamos, Lucho Vamos a ir para allá, Nero Nero, vamos a ir para allá Y arranco yo ¡El machín, el machín, el machín, el machín! ¡A la ganar, a la ganar! ¡La gana, la gana! ¡La gana, la gana! ¡Porfa! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, respeto para todos! ¡Arranca Mufasa, que es el victorioso de la batalla! ¡Mufasa, let's do it! Es el luchito, ya se volvió un mito, está como quiere, parece un angelito Tiene con su poca estatura decir que hace delito, que fuma birra, que también toma porrito ¿Se entiende? Está mezclado, todo lo que digo hermano está descontracturado No estoy partido a la mitad, vos sos matino, yo soy una calamidad Rimo como quiero, tengo la habilidad, me quedo sin aire pero si sé flotar Mi ritmo viene a inflotar, implosionar, hermano como vengo voy a matar Quiero entrar, te voy a partir, todo lo que hago hermano ¿Qué quiere que te diga negro, mi rey todo oblego? A este rapero voy a prender los fuegos Acomodo todos los bobos y sabes que él es un cono, uno más en mi campo de juego No puedo verlo, hago que toda la gente ya lo entienda El luchito es un mito, pero le gana al organizador, queda como el mejor y es una lesionada ¡Tiempo! ¡Aplausos! ¡Ey! 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 ¡ Hey, Lucho, arrancamos, bro. Salo, ¿viste? ¿Cómo le ganas? ¡Esta cara, Trueno! ¿Qué querés decirme si está bien que es así? No podés ganarme, te estoy partiendo en el fin. Esta zorra se metió en una síntesis y ahora el sur no escucha y se va a ir síntesis. ¿Qué querés usar? Las rimas sí que son buenas, vos querés ganarme. Esta es la crema, Ema. La territorio no son notorio y no vas a pasar solo porque seas una nena. El piño te he golpeado, sabe que la línea ya la he tomado. La piña te he golpeado y esta no pasa, ni aunque el ojo... ¡Cambio! ¡Vale, Tessi! ¡Ey, respetemos a todos por igual, ey! ¡Vale, Tessi! ¡Ey! Ok, ok, hasta ese modo sonámbulo, sin pasaje para que siga el espectáculo. Guacho, vos te vas para afuera, yo te saco del triángulo. Soy la fiera, el día que vos rapés, la realidad va a ser el día que tu rap me llegue. Si no, no me llega. El sur, como no lo pisás, te lo traigo a domicilio. Vos sos ese macho que mide menos de lo que piensas y pide auxilio. ¡Vos me di menos de mi edad, pero no tirás un buen mensaje! Así que, déjelo para el chiste, ni para el puterío. No tienen criterio, son puros griteríos. Váyanse para el crío, si no salieron del nido y terminaron los nidos en cero. ¿Cómo le voy a ganar si se cree primero? ¡Pero si soy la fuera de fuego! ¡Llevo aplausos! ¡Llevo! 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 ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Jurado! ¡A la cuenta de 3, 2, 1! ¡Hay una réplica exacta, ok! ¡Ey, bro, te acabamos de soltando los acá, por favor! ¡Ey, ok! ¡A vos te pisas, ok! ¡A vos te pisas, ok! Ok, 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 guachín, ok, guachín, la verdad que da ternura, me gritan porque vos sos unimita, pero para mí ni perdura, tu ritmo me irrita y no que me cae en duda, vos te necesitaste ayuda para responder lo que yo digo, pero por tu tamaño y tu edad te gritan, pero no te clasifico, vos quedas chico, yo no te explico si no te explico la aplico, si me salgo de abajo y me encierro en lo mismo, pero tampoco te sientes tan como la vivo, y no ves que te deje ganar, La venís a aprovechar pero te vas en un segundo Yo voy a matarte porque si todo derrubo Vos te mato solo en un segundo Me barriás por mi altura y me ciro a chiquito Termino siendo el mejor de la vida ¡No! 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 Tu amigo mañigo sabe que vos no es no we, no golías del partido y te pensás que vos podés trayeong a un estilo que no es propio y si no! ¡Tiempo! ¡Aplausos! ¡Riokiloco! ¡Aplausos! 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 ¡Hey! ¡Un lado a la cuenta de tres, dos, uno, mucho! No, no, lo hice para acordar a la gente Lucho, empezá vos, bro Dale, bucho, dale Porque voy a decirte, voy a explotar cuatro duenos Vos no podés ganarme, yo sí que soy más bueno Te estoy sacando en tu propio terreno Voy a matar al chupamedadito de trueno Este rapero se queda en cero porque en el club te doy esta puta ya no existe Voy a ganarte y soy sorpresa ¿Qué querés ganarme? Estos tontos ya son presas No pueden ganarme, esto a vos te pesa Porque sabe que lo único que tiene es torpeza Yo agarro la instrumental Yo voy rimando en el lugar Que me hablas de trueno, te haces el bueno si sos su fan Seguramente fuiste de los primeros suscriptores en su canal Oh, baby Hermano, la verdad somos los dos nenes Hablas de trueno, deja que tus huesos truene Vos sos trueno, apareces en el cielo antes de que tu ruido suene Ahí vas al cielo, hermano La verdad que soy un MC Quieres hacerlo conmigo, la verdad soy como un extensil Hermano, te gano y yo mato al imbécil Yo soy Leo Messi, vos quedas como Thiago Messi Tiempo, aplauso Río Quilombo Ok, jurado A la cuenta de 3, 2, 1 Réplica Ey, bro Ey, por favor, debo ir más para atrás Ey, agarra, dale Agarra un doble, agarra un doble, agarra un doble y final Por favor Ey, bro, por favor Ey, oh, va para atrás Por favor, venga Venga, va para atrás Por favor, agarra, ey Vamos para atrás, ey, por favor Ey, por favor, vamos para atrás Vamos para atrás Ey, oh, vamos para atrás Por favor, que hay un poco espacio acá, ey Está bien, está bien Vamos para acá, vamos a entrar Vamos para atrás, vamos para atrás Vamos para atrás, bro Vení, 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 bro Ey, hermano La verdad que entro es el empeño Quieres hacerlo conmigo falso como una atrapa sueño Quieres hacerlo conmigo a mi noche a bien en serio Vos sos lucho, pero vengo a luchar por mis sueños Yo lucho, la verdad que te escucho, sos muy chucho Tres hermano gano porque sabes que sos tuyo Con el tío, hermano, yo destruyo tu orgullo Yo soy un alcombo, es una mariposa y su capucho No vas a salir, mismo así Con el ramo bueno, la verdad soy un tigre del safari Un tigre, libre, impresionante Y también picante como si fuese el wasabi Yo voy a matarte, negro encima en este beat Vos no podés explicarme nada de ti Yo voy a matarte, en esta shit se la prepara para el tren Yo voy a matarte, defecto carambola Vos sos un alcohol, pero yo meto el gol Y colega conmigo hace abajo esta paloma ¿Qué quiere decir si se desploma? No puede conmigo este ya se asoma Queda en coma porque no banca la toma Este tonto me parece lo monto y pa' Roma ¡Tiempo! ¡Aplauso, aplauso, aplauso! Ok Hey, 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 hey Ok Jurado, a la cuenta Tres, dos, uno ¡Réplica! Al final, al final, si Al final de la ronda Me tenes que ganar a mi y a él Si nos ganas, sobre todo vos ganas Hey, va para atrás, bro No, no, bro Ya has visto, mas atrás que puedas Si, mas atrás que puedas Vamos, vamos de una Eh, eh, hey, hey Dale, réplica Hey, 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 hey Sulfuro, estructuro, vos sos un tarado La diferencia es el que tiene futuro y el que solo tiene pasado Hey, 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 hey Hey, ¿sabes? ¿Cómo entro dejó al artista calcinado? Me toca contra un viejo perplejo, discapacitado ¡Hermano! ¿Para qué mierda venís a competir? Si sos tan viejo no tenés flow ¿Qué mierda que no? Nunca vas a llegar a un evento grande, mi flow ya se expande La verdad que hago arte y lo pinto en tu prótesis Hermano, vengo con mi hipótesis No puede que te desgarra, lo narra en la barra de Wolverine Hermano, hago magia como Copperfield Rimas únicas que te asustan como Zulivan en Monsters ¡Gabio! ¡Gib,ib,ib! Ok, tengo rap, siempre traigo la herramienta Me dice Wolverine y viene tu hermana que es la tormenta Esto es simple, compañero, no mal que te eches Yo soy viejo y tu vieja te espera con la mirienda a tomar la leche Simple, eso es contestación Lo que no tiene el pibito porque le falta buen flow ¿Qué te pasa? Es la verdad, el nero te da improvisa Quisiste Zulivan y terminaste como el ojo que da risa Esto es simple, vale el calendario ¿Qué pasó de Monterín? ¡Ya saliste del armario! ¡Tiempo! ¡Aplauso, aplauso, aplauso! Ok, baby Jurado, honorable, magnífico Inexplicable A la cuenta de 3, 2, 1 Pasa réplica Algar, hey, vamos para atrás, vamos para atrás, hey, vamos para atrás, auto, vamos para atrás, vamos ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos para atrás, yo tengo que fijar a él y lo voy a mostrar a vos, lo tengo que mover acá, flow Díselo Sin problema, pensás que seguir luchando, para vos vale la pena, en tu bote sos el único de todos que todavía rema No podés con el flow, hey, gracias me dobliste los tiempos que el otro día me sacó, hey ¡Cambio! 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 En el bote soy el único que rema, en el bote soy el único que rema, y vos estás atrás, nadando y llorando como nena Yo hago un rap bueno que me saca las cadenas, hijo de mi puta, acá la energía te drena Y eso con energía tenemos al profesional, pero vos venís acá y rapeaste todo muy mal Hermano, lo hago claro porque soy un animal, es más, les doy a todos mis tips de bello facial Para que venga, me invita la barba, mi rap no, se trata de langa, hago lo que quiero hermano Salve a vos, escucha la langa, estoy acá, pasado de langa, hermano vení para acá Tiempo, aplauso río quilombo Trietos calón, depósito directo Ok, jurado, a la cuenta, hey, hey, hey Curado, a la cuenta, eh 3, 2, 1 Replica Para esta replica ¿Quién le queda a Tesis? Para, para ¿Le ganas a Tesis? No está, le ganas Ok, agarra aquel que lo presentamos, o pristalo Lo presento, para Ey, silencio, ey Ey, ey, ey En este momento Es match point Si réplica, le gana a Tesis Se corona campeón del quinto ¿Y qué se gana el campeón del quinto? El campeón del quinto, ¿qué se gana? Hay remeras a Polo Gran para dar Hay un tatuaje de Luis Alcázar Enfocámelo ahí, mirá Es el rostro Y también hay un single para grabar En Castillo Records ¿Hay ropa también? No, ¿hay remera? Tirala, 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 tirala Tira, 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 tira Tira, 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 tira Llega, llega, llega Ok, ey, réplica Match point, Tesis Defende la casa, ok Beach Box Ey, esto es la final, ok Mano arriba a todo el calor Réplica Match point Quinto calor Tiempo Sigo en el cuartel Porque yo lo gano otra vez Con el nivel ¿Querés hacerlo, mi hermano? Sabés que te gano y acá vos solo vas a correr Hermano, tengo la oportunidad de puta Yo no lo pienso perder Contra una puta que se preocupa Menos por su rap que por su rimel Lo dije al revés Igualmente sabés que entro Y la verdad que siga La tesis de que Tesis iba a ganar Terminó fallida Tus probabilidades frente a mí Están 100% perdidas Estás peor que Pocoyo Jugando a las escondidas Se tira Que rap iniciativa Te dejo sin alternativa ¿Querés competir conmigo? Te tiro el estilo muy bueno No quedás ya a la deriva No tenés estilo, hermano Humogólico En esta tarima Compáralo a un daltonico Con la tesis marina Hey, ok No me preocupo por el rime Me interesa más Que no queden las huellas en el crimen Hijo de puta Que vas para atrás Porque mi rabacán Si se exhibe Vos le ganaste a los cuatro Pero yo voy a ser la quinta Que represente el quinto Y que te deje como un novato Porque vos para mí Ya estás extinto Tranquilo Vamos en estos platos Que suena Que fluye Agote destruye Esto no me da pena Porque tus penas No se construyen Lo mío es bueno No me llegas Ni a los tobillos Que me ganes No va a ser tan fácil Ni tan sencillo Hijo de puta Te saco Vos estás Con la gente Y yo estoy Arrastrándote por el campo Pero estamos atentos De estos tiempos Sonamos Vos me tenés harto Tiempo Aplausos Río Quilombo ¡Ey! ¡Ey! ¡Jurado! ¡Ey! ¡Jurado! ¡Jurado! Permiso de decir Che, pará Pará ¡Pará! ¡Jurado especial! Juancín Cocu Javi Jata Gracias Vamos ¡Ey! ¡Jurado! ¡A la cuenta! ¡Ayúdenos! ¡Ey! 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 ¡Fecha especial! ¡Gimme that money! ¡Jurado especial! Un aplauso para el jurado, loco, antes que nada. ¡Tata! ¡Ravid y Koku! Y Juan Sin, honor de la casa. Jurado de la cuenta de 3, 2, 1... ¡Réplica! Tomá, pará, para Luchito. Trae una Luchito. Luchito, tomá, loco. ¡Ey! 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 ¡Muchachos! ¡Vamos a seguir la tradición! ¡Ey! 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 ¡Traiciones! ¡Por tradición! Si yo digo quinto, ustedes dicen escalón. ¡Quinto! ¡Escalón! 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 Gracias, Pipi.